¡Se los cocos! ¡Ay! Voy a comprarme un melón. Sí, en nuestros países se mete uno así, amigos, tranquilo. Espérenme, amigos, voy a comprarme un melón. ¡Ay! Señora, ¿quién vende melones? ¿No hay nadie vendiendo melones? ¿Qué son los melones? ¿Los melones tienen un agujero o qué es eso? Hola, señora, ¿usted vende melones? ¿Qué tiene ahí de venta? Son como cerezas, vio. No, no quiero cerezas, quiero melones. Y aquí hay un restaurante comedor Los Mariscos, el primo. ¡Adiós, Firulay! Ese Firulay es muy bravo, hay que tener cuidado con él. Vale. ¿Este qué? ¿No pasas tú o qué? Ni que fueras una rastra, vio. ¡Uf! Conducir aquí es peligrosísimo. Pasa todo, todo muy a la orillita. ¡Vamos, vamos, dale! ¡Señora, moto! Todo, todo pasa muy, muy cerca de uno, amigos. Bienvenidos, amigos, a un nuevo video más para el canal. Bienvenidos a Honduras. Estamos aquí en el mapa de Honduras, compañeros. Amigos, antes de continuar, antes de seguir, les invito, por favor, que me sigan en la página de Twitch. Que vamos a comenzar directazos ahí, amigos. He tenido problemas en hacer directos en el canal secundario. Por eso estos días no he estado haciendo, pero les invito a que me sigan ahí. Creo que los vamos a ir a hacer los directitos ahí para que estemos más a gusto y no tengamos problemas. Les invito, aquí abajo en la descripción, tienen el enlace, si no, en el primer comentario para que me sigan, por favor. Por ahí, les pido, por el amor de ustedes, todos los seguidores hermosos. Síganme por ahí, amigos, en Twitch. Vamos a darle duro ahí en el canal de Twitch. Ya está por ahí creado, abajito. Pues, continuamos, amigos. ¡Vean, compañeros! Aquí aparece el señor Rango. Tengo aquí cositas para comprar, vio. Qué bonito. ¿Esta cosa qué es, vio? ¿Esto qué es? Esto me da la sensación como aretes, vio. ¿O qué es esto? Esto no son aritos, ¿no? Estamos en la pulpería, el tío, compañeros. Estamos aquí con esta hermosísima Toyota Coaster, la nueva generación, compañeros, de los señores de créditos a este hermosísimo autobús, a X-Team 507. Muchas gracias, muñeco, por estos autobuses hermosos. Les dejo su canal en la descripción para que vayan a echarle un vistazo y el enlace para que lo descarguen por ahí, amigos. Hermosura de autobús, preciosura, el Toyota Coaster, nueva generación. Somos muy amantes de los Toyota Coaster, de los rapiditos aquí en Honduras. Ya me bebí mi Coca-Cola, mi refresco hermoso. Aquí hay mucha gente. Estamos en restaurante El Gol. De restaurante no bebo nada, amigos. Y eso, amigos, hoy vamos a hacer una ruta, vamos a traer pasajeros aquí, trabajadores. Somos trabajadores de una ruta extrema que está muy, muy chula, amigos. Esta carretera es bastante complicada, pero vamos allá. Hoy les comunico que voy a ir en automático porque es mejor. Este autobús creo que es mejor conducirlo en automático. Si escuchan muy fuerte... Si escuchan muy fuerte el sonido es por culpa del camión. Ya a esos culpas le pondrán algún motor mejor. Voy a revisar. Voy a revisar el tráfico, amigo, a ver cómo está. Con el tráfico 1. Mira cómo me rebasa, amigo. Uy, tengo la maña de usar la palanca. Suelo venir siempre con... Vamos en automático solo por esta vez porque prefiero manejar este autobús en automático. Creo que es mejor, amigos. Creo que es mejor. Espero que me estén escuchando porque suena muy, muy fuerte. Le he bajado aquí el volumen. Pero y eso, amigos. Creo que se revoluciona mejor en automático este busito. A ver, estos buses no son automáticos en la vida real. Son mecánicos, amigo. Ah, pero tiene retarde, viejo. Como un retarde, un ahogo. Espero que no venga nadie, amigo. Y lo chucuemos. ¡No! ¿Qué le pasó aquí, primo? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué hubo, papi? Dale, dale, dale. Ah, se accidentó alguien aquí, viejo. ¿En serio? Maseca. Pero no te pares ahí, muñeco. Sí, hombre. Se accidentó el compañero. Ya lo siento, amigo. No te puedo ayudar. Llamaremos a la ambulancia para que vengan a por ti. Eso vamos a hacer. Llamen ustedes, chicos. Marquen el teléfono rapidito. Eh, que nosotros vamos en el rapidito. Se ve un poco oscuro, ¿verdad? Se ve un accidente ahí, pero es que esta carretera es un poco mala, viejo. A ver, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo, cómo? ¿Qué tal su fin de semana hermoso? Hay unas rocas por ahí. Hay que tener cuidado. Eh, ¿qué pasó, viejo? Tranquilo. Lo que siento es que suena muy, muy, muy fuerte, viejo. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Sí se puede, sí se puede, compañeros. Bueno, este autobús pasa este puente bien. A ver, chicos, ¿cómo les ha ido este fin de semana? ¿Cómo lo han pasado? ¿Le han pasado ricolino, bonito? Espérenme. Voy a ver si le puedo bajar un poquito más el volumen. ¡Ay, ay, ay! Por mi, perdón, perdón, perdón. Estoy bajando el volumen, chicos. Ahí estamos. ¡Dale para atrás, muñeco! ¡No te preocupes! ¿Qué pasó? ¿No va a salir este? ¿En serio? Perdón, perdón. Es que venía ahí observando. Ahora sí. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Compañeros, el rapidito velocidad. Le vamos a meter pura velocidad a este carro. Yo creo que sonar suena bien, amigos. Le bajo el volumen. Es súper bajito, viejo. Es súper bajito. Dale, dale, primo. No te quedes. Por puras carreteras extremas, amigos. Carreteras hondureñas extremas, amigos. Sacados de la mera cabeza de Eloducatracho 22. Eso, amigos. Les invito a que me sigan ahí, amigos. En el canal, en la página de Twitch. Vamos a estar ahí, compañeros. Dándole fuerte a los directos. Pero primero voy a esperar para que ustedes lleguen y me sigan por ahí, amigos. Y ya lo decidimos. Estuve platicando con varias personas y me aconsejaron que vayamos ahí mejor para los directos. Porque de verdad me he estado dando problemas en el canal secundario para hacer los directitos. Y por eso no he traído de directos, amigos. Vamos allá. Les dejo también para que escuchen la ruta y el sonido del juego. ¡Vámonos, compañeros! ¡Arriba! Miren esta carretera, viejo. Es pura carretera furiosa, eh. Hay que tener cuidado. ¿Traigo corneta? Sí, cornetazo. Ya no da más, amigos. Ya no da más. 122 kilómetros por hora, vamos. Y el motor se escucha como que se va a reventar, viejo. ¡Uy, uy, uy! Conducir aquí es peligroso. Cuidado con las rocas. ¡Uf! Conducir aquí es peligrosísimo. Pasa todo, todo muy a la orillita. ¡Vamos, vamos, dale! ¡Señora moto! ¡Vamos! Pasa muy, muy cerca de uno, amigos. ¡Adiós, señor! Debí rebasar, ¿verdad? ¡Dale, señora! ¡Rápido! Bueno, bueno, por fin se metió. Ahí metió el rebase. Es mejor rebasar con este autobús a velocidad tremenda. Porque si frenamos, esto es peligroso. Miren, por ahí hay una cruz, amigo. Dios mío, lindo con la carretera. Cuidado que aquí la gente pasa, pero a velocidades altas, amigo. Y nosotros no vamos a hacer de menos. A ver, esta carretera es increíble, amigos. Está furiosa. ¡Chao, señora! Tomando selfies ahí, viejo, ¿en serio? Miren, otro que acabó mal ahí, compañeros. ¿Vale? Creo que podemos rebasar, amigos. Creo que podemos rebasar, chicos. ¡Eso me gusta! ¡Sí me gusta! ¡Pura velocidad, amigos! ¡Tremenda! Se me acaba de apagar el carro. Miren, esa está buscando meterse ahí. ¡Ey, ey! ¡Dale, dale! Yo voy detrás del autobús. ¡Dame vía, primo! ¡Déjame meterme! ¡Déjame meterme, bandido! Este mal no me deja meter. ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Gracias, gracias, primo! Es que creo que viene carro ahí adelante. Hola, señora. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo bien, señora? Voy a cerrar aquí. Ahí estamos. Así escucha menos el motor, tanto ruido. ¡No! Ya me acordé que es lo que hay aquí, viejo. Hola, señor. Este es el puente macabrón, compañeros. El puente. Vean las retroexcavadoras ahí, arreglando la carretera, amigos. Cuidadito. Uno se acaba de caer ahí. Un guatex. Guatex. Aquí vienen... Eh... Eh... Gente de Guatemala a trabajar, viejo. Miren ese trailer de Guatemala. No sé si voy a pasar por aquí, chicos. ¡No! Esto no calza, viejo. Es más angosto. Esto es demasiado angosto, amigos. Es demasiado angosto. Perdón. ¿Había alguien atrás? ¡Ja, ja, ja! ¡Había alguien atrás, amigo! ¡Ja, ja, ja! Vale, vale. Pero, espere, espere. Vamos a hacer una cosa. ¿Y ese man por qué sí pudo pasar? Vamos a pasar aquí. Por este lado. ¡Para, para, para, primo! ¡Para! No se puede pasar con el autobús. ¡Dale, dale! ¡Tú puedes! ¡Pero quita, matido! ¡Loco! ¡No se puede pasar! Es que estaba... Estaba el de la moto ahí, pero enganchado. ¡Espera, espera, hombre! ¡Espera! ¡Tranquilo! Así pasamos, amigos. Así pasamos, amigo. Ya de último. Lo siento, amigos. Pero es que... Vale, tengo que... Tengo que angostar ese puente. O sea, tengo que ponerle algo mejor. Porque, por lo que veo, solo es para camiones, viejo. Es que este... Toyota Coaster es más delgadito. Es más finito, viejo. Es más delgado. Miren, Guatex. Guatex. Es Guatex. Arriba Guatemala, primo. Adiós, adiós, señor. ¡Ah, picarón! ¿Qué estabas haciendo ahí, bandido? ¿Vieron escuchar? ¿Vieron a ese? Guatex. Estos van súper, súper, súper calmaditos. ¡Dale, primo! ¡Cabas despacio ahí! ¡Sí, ya está! Hay que tener cuidado, amigos. Obras aquí, obras. No, hombre. No, hombre. La Tikabus se ha caído. Se ha ido la Tikabus. Sus pasajeros están ahí. Ah, es que esta vaina está complicada. Están queriendo sacarla ahí con un cable. La Tikabus. Voy a irme por aquel lado. Ahí estamos. Perfecto. Ya lo siento mucho si se escucha muy fuerte. Pero es que esta Toyota Coaster es increíble, amigos. ¿Vale? Carretera de tierra. Vamos a dirigirlos aquí a la derecha. Este viene para acá también. El de la Shell. No tiene nada de fuerza, viejo. O sea, no se puede. No aguanta presión. Unidad, ¿qué dice? Grupo extrema. A ver, espérame. Unidad. Algo dice. A ver, le quise poner un motor, pero no me dejó. O sea, ponérselo como mods. Y no me dejó ponerle otro motor más grande, viejo. O sea, quería ponerle un motor que tuviera como unos 500 caballos por ahí. Pero no me dejó. Así se hacen los topes allá en mi país, miren. Por un ladito. Que solo muera una llanta. Acelera, primo. Acelera. Vamos a 80 kilómetros por hora, amigos. Ya esto es rápido, viejo. Ya esto es rápido. A 80 kilómetros por hora un carro va rápido, ¿no? Tiene que ir rápido. Chao, muñecos. A traer trabajadores. Ahí a una empresa hermosa que hay por allá, compañero. ¡Está en verde! ¡Está en verde! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! Increíble, nos pasamos el río. Este río es complicado, ¿eh? Hace mucho que no vengo... ¡Uuuh! 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 ¡Dios mío, lindo! ¡Eso es peligroso! ¡Eso no lo hagan en casa, chicos! ¡No lo hagan en casa! A ver, tenemos ruta por aquí. A ver, tengo GPS también. Mírenlo a este cómo se mete, viejo. Lo siento. Creo que le di, ¿eh? ¡Ay, no! Tienes que fijarte, viejo. Tienes que fijarte, lo que ya sabes que hubo. A ver, fuerza no tiene, pero cuando agarra velocidad... Agarra, amigo. ¡Uy, qué fea esa grúa, señor! ¿Qué, qué? ¿Esa es una grúa? Creo que era una grúa, ¿verdad? Vale, chicos. Seguimos avanzando a traer nuestros queridísimos y hermosos pasajeros. Esta carretera está bonita, ¿eh? Está chula, amigos. Frenito de motor. ¿En serio, loco? ¿En serio? Está súper bonita la Toyota Coaster, pero creo que me gusta más la otra, viejo. No sé. Me gusta más la otra. A ver, esta se ve súper, súper más moderna porque es que... Este... Ya de estos años, viejo. Ya de esta generación. ¿Vale? Está, está, está bien. Me gusta por la visibilidad que tiene la Toyota Coaster. Esta es súper bonita. Amigos, esta semana se vienen videazos increíbles, compañeros, aquí. Así que no se los pierdan. Debería haber rebasado a este, compa. Hay obras aquí, amigos. Dale, dale, dale. Vamos acelerando, compañeros. Ahí estamos. Más adelante se viene más complicada la ruta, amigos. Esta parte es tranquilita. Pero se viene más complicada. Miren esa moto, viejo. Se viene, se viene. Este compas hizo el rebase. Me lo hago yo también. Vamos, acelera. Pero acelera. Dios mío, acelera. Está súper, súper muerta. Pero me encanta, me encanta. El diseño de la Toyota Coaster está increíble, amigos. Está súper bonita. Freno de motor, por favor. Ahí estamos. Un pisotón para que se detenga un poco. A ver, tráfico siempre hay aquí, miren. ¿Quién está aquí? Ay, señora. No la puedo llevar. La llevo de regreso. Tranquila. A regreso la llevo. Hay mucha gente que me dicen que no se subirían conmigo porque es peligroso. Pero los que quieren aventura se vienen conmigo. Vale, subimos la cuesta mayor. Ahí estamos, ahí estamos, amigos. Es pedazo de cuesta esta, eh. Enorme. Para arriba. Para arriba, para arriba. Sí, ahí está, ahí está, chicos. Ahí está, compañeros. Está hermosa, amigos. Miren, ahí estoy llevando material de aquí. Se está robando el material. Ese material es de nosotros. Del pueblo. Siempre hay, a veces hay un cerro ahí al lado de tu casa, viejo. Y al ratito lo ves todo pelón, todo es quebrajado. ¡Oh, no! ¡Lacoster! Ahí está, amigos. No ha pasado nada. Ustedes solo vieron algo raro, pero no pasó nada. Estuvo feo, estuvo feo. Eso sí estuvo feo, pero bueno. Sí, 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 a veces hay un cerro ahí al lado de tu casa. Y dices tú, uy, miren qué bonito cerro tengo ahí en mi casa. Tengo un bonito cerro, pero al ratito, viejo, se lo han roto, lo han llevado para material para alguna carretera. Y te quedas ahí como alucinado. Y te quedas ahí como alucinado. Y a los días, yo escuché que iba a haber maquinaria por ahí porque iban a hacer una carretera, pero creíamos que iban a hacer una carretera ahí. Uy, esa curva, esa curva. Pero, no, amigos, lo que querían era robarse el cerro. Se lo robaron, sacaron el material. Y adiós, viejo. ¡Adiós! Ese compa se quedó ahí botado. Y se quedaron con el material. ¡Uy, cuidado! Vale, obras aquí, amigos. Tengamos cuidado. Hay que tener cuidado. Hay rocas ahí. Aquí creo que se han chocado gentes. Y eso, amigos. A veces son muy ladrones. Muy ladrillos de cerros. Se roban todo, amigos. Increíble. Yo sé que las motos pasan aquí, pero a otro nivel, viejo. Otro nivel, amigos. Cuidado con las rocas. ¡Uf! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Atraer pasajeros lindos. Hay una rama por ahí. Hay de todo por ahí, amigos. Agarrando velocidad. Ahora sí, amigos. 116 kilómetros por hora. Eso es increíble. ¡Se los coco! ¡Ay! Voy a comprarme un melón. Sí, en nuestros países se mete uno así, amigos. Tranquilo. Espérenme, amigos. Voy a comprarme un melón. ¡Eh! Señora, ¿quién vende melones? ¿No hay nadie vendiendo melones? ¿Qué son los melones? ¿Los melones tienen un agujero o qué es eso? Hola, señora. ¿Usted vende melones? ¿Qué tiene ahí de venta? Son como cerezas, viejo. No, no quiero cerezas. Quiero melones. Y aquí hay un restaurante. Y aquí hay un restaurante comedor Los Mariscos. El primo. ¡Adiós, Firulay! Ese Firulay es muy bravo, ¿eh? Hay que tener cuidado con él. Vale. ¿Este qué? ¿No pasas tú o qué? Ni que fueras un arrastra, viejo. ¡Vámonos! Mucha gente por aquí, amigos. Mucha, mucha gente, compañeros. Está súper, súper increíble, ¿eh? Me encanta. Hoy sí, oye, hoy me... Cuando traigo este tipo de rutas, me divierto, me satisfacen, amigos, y me quedo tan relajado conduciendo. ¡Qué hermoso! ¡Ah! Cuidadito, primo, cuidadito. Frénale, primo, frénale. ¿Viene alguien allá? ¿No viene? Sí viene, sí viene, sí viene. Sí viene. Viene, 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 viene. Sí viene, sí viene, amigos. Miren esa casa, viejo, está en el aire, amigos. En el aire, compañeros. Ah, bueno, no es en el aire. Tiene sus respectivos cimientos para abajo. Claro, señora, hasta luego. Llegamos a traer pasajeros hermosos por aquí, compañeros. Vean una hermosura de pasajeros. ¡Vaya, por Dios! Se han chocado ahí, amigos. Se han chocado. Se chocaron, se chocaron. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el accidente aquí? ¿Quién le dio a quién? ¿Quién tiene que hacer el alto? Creo que el demorado, creo que tiene que hacer el alto. Creo, amigos. Creo que sí, compañeros. Y ahora, ¿cómo pasan estos? Esta moto me gusta, viejo. Este es el tipo de moto que me gusta a mí. Yo sé que a todos los jóvenes les gustan las motos más turismo. Pero este es pedazo de moto. Es una Suzuki, viejo. Suzuki. Bueno, no sé de moto yo, pero creo que esta moto estaría pero increíble. Algún día, si me compro una moto, me compraré este tipo de moto así mismo. A mí me gusta. La pintaría en color mate, negro. Y estaría chula, chula. Lo que pasa es que solo es para una persona, parece, ¿verdad? Creo que solo es para una persona. A ver, está increíble. Está bonita. Sí, porque esta es para dos. Pero esa solo es para una. Esa solo es para mí. Mi señora esposa no va a ir ahí, amigos. Que se compre otra moto ella. Amigos, espero les haya gustado el video. Recuerden suscribirse. Vean esta ruta. La tienen en el canal por si quieren conducirla. Condúzcanle. Voy a terminar esta ruta. Y estoy terminando la ruta que se viene pronto, amigos. Esta semana creo que la termino. Es una ruta muy, muy extrema. Que les va a encantar. Les va a encantar. Se llama el volcán. Cuídense mucho. Nos vemos. Hasta la próxima, muñecos. Bye, bye. Y ya saben, síganme ahí en la página de Pris, amigos. Y bueno, a un buen hecho. Apoyo, por favor. Apun. Chao. Ni de caso. Bye, bye.